Virgen Morenita Son todos en el bajalle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos señoras del lugar. Virgen Morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mío, mereces el respeto y la veneración, por eso yo te canto, te elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias, y pido que escuches mi ruego por favor.